Soy Axel Uriel Reyes Martínez, juego de central con Atalante Jalapa. Pues la impresión del partido de hoy, la verdad, no dimos todo, empezamos a reventar, no tocamos balón. La central a veces está perdida, a veces no. Y pues eso hay que mejorar mañana para el partido del sábado, ya que tenemos que tocar más el balón abajo, tenemos que abrir más las bandas, no tocar hacia atrás. Y pues el sábado todos esperemos salir de la mala racha, no salir tan goleados, ni golear nosotros, sino tener buena, unos dos, tres goles para que en la tabla pues vayamos bien y obviamente ganemos. Y este, pues ya, sería todo. ¿Qué necesita el equipo para recuperar la confianza después de estos tres partidos perdidos consecutivamente? Pues este, en lugar de inventarnos todo, pues deberíamos apoyarnos. Bueno, los que tienen experiencia deberían apoyar a los novatos, que soy yo y otros compañeros. Y este, pues cuando nos cae un gol, todos nos echamos para abajo. En lugar de echarnos para abajo, tenemos que alzar la mirada, ir todos hacia arriba. Y no disparcernos, sino ir todos juntos. ourles, nos dicen vamos a harnosos. Tomar eh por la mirada, ir, de la mirada, ir.